En esta parte vamos a hablar sobre los delitos contra la seguridad pública, previstos desde el artículo 369A al 440B o 444.3 del Código Penal. Dentro de ellos tenemos las asociaciones ilícitas, conservación indebida de explosivos, intimidación, apología del delito, incendio y otras destrucciones, deterioros o daños, delitos en contra del patrimonio cultural, delitos en contra de los medios de transporte y comunicación, piratería, delitos contra la salud pública, delitos contra el medio ambiente, quebrantamiento de condena y algunas ocultaciones, tráfico ilegal de migrantes, delitos promovidos o ejecutados por medio de actividades turísticas. Los delitos contra la seguridad pública se caracterizan por alterar la convivencia pacífica entre las personas, provocan daños y perjuicios en contra del Estado, atentan contra el patrimonio natural y cultural, incrementan el caos y la violencia en una sociedad. Estos delitos tienen sanciones que van desde una multa de 8 a 77 dólares en el caso de la apología del delito, a, por ejemplo, reclusión mayor especial de 16 a 25 años, de destrucción de propiedades que haya causado, por ejemplo, la muerte. Tenemos el delito de piratería, que es, por ejemplo, cuando se asalta en los ríos o aguas de la República, con una sanción prevista de 12 a 16 años de reclusión mayor. Delitos contra la salud pública, previstos en el artículo 428 al 437. Delitos contra el medio ambiente, previstos en el artículo 437a o 437.1 al 437k o 437.11. El tráfico ilegal de migrantes, previsto en el artículo 440.2.2, que este delito es necesario informar que es susceptible de poder ser confundido con el de trata de personas, cuando es totalmente distinto. Atenta contra el Estado, ya que este delito conlleva falsificación de documentos, que los bienes jurídicos, las personas que cometen este delito puedan ser atentadas contra la vida de ellos, contra la dignidad, contra, bueno, en sí, contra los bienes jurídicos protegidos de las personas. Este delito tiene una sanción de 4 a 8 años de reclusión y una multa de 20 a 40 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Así también tenemos la siguiente unidad, la unidad 3, los delitos contra las personas, previstos en el artículo 441 al 448 del Código Penal. En este caso, pues, las características esenciales de este delito es que arriesgan la integridad física de las personas, arriesgan la existencia del ser humano y pueden tener una sanción que va desde la reclusión mayor especial de 16 a 25 años en el caso del homicidio calificado, también conocido como asesinato. Tenemos los delitos de genocidio y endocidio que no son prescriptibles, ¿sí?, y varios delitos. En este caso, pues, nos vamos a referir exclusivamente al delito del aborto. El delito del aborto es una acción dirigida a interrumpir el embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina y es punible, o sea, conlleva una sanción del carácter penal, ¿sí?, cuando el aborto ha sido incidido o provocado intencionalmente. Es necesario considerar que también el aborto puede ser de manera natural o sin que esto constituya delito. Este delito, este tipo penal, ha sido muy discutido en nuestros días, pero ustedes podrán, señores estudiantes, realmente ampliar sus conocimientos, ampliar sus criterios sobre este tipo penal en la legislación que la vamos a considerar, la vamos a exponer posteriormente, para que ustedes puedan tener una mayor claridad sobre este tema. Existen varios tipos de aborto, el aborto consentido, el préterintencional, el no consentido, el voluntario consentido, el letal, el terapéutico, el eugenésico, que es producto de una violación, o una mujer con síndrome de idiotez, de acuerdo con lo previsto en la misma legislación penal. Es importante también, señores estudiantes, tomar en cuenta lo previsto en el inciso primero del artículo 45 de la Constitución de la República, que dice Las niñas, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección, desde la concepción. Es decir, antes de que nazca la persona, el Estado garantiza, ¿sí?, pues, el derecho de ese feto. Eso, pues, en cuanto a los delitos contra las personas, pues, esto es lo que tiene que ver al primer bimestre. Gracias. Gracias. Gracias.